Vamos rumbo a unas albercas, acá vamos viajando en familia y pues se siente el frío, vamos aquí arribita al aire libre, hicimos una parada para tomar un atolito y pues ya seguimos nuestro camino. Amigos, amigas, en esta temporada de todavía el mes de diciembre, las vacaciones, venimos acá a disfrutar un rato con la familia en las albercas.